afortunadamente ya salimos del tramo maltratado y ya vamos a pasar ahorita el puente del río Papaloapan ya salimos de este lado de de Tuxtepec le dimos toda la vuelta por un pueblito ya marca estas carreteritas o estas casetas como vayan de de la tarjeta ya hay que pasar muy despacito para que el detector este ya la tarjeta nos estamos batallando con fíjate para atrás, para adelante, para atrás de la tarjeta la tarjeta bueno es el barrabás que los saluda ahí está otro vuelto soy yo y este bueno a ver vamos a pasar ahorita el puente del Papaloapan ahora les pica piedras como siempre como siempre ya se armó ahí está el puente del Papaloapan y todo eso es el río y todo eso es el puente del río y todo eso es el puente del río y este esa carreterita que vieron a la izquierda la voy a agarrar ahorita entonces nos ponemos de ochito aquí 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 damos la vuelta como ven hay avisos de que está el camino cerrado y ahorita por aquí casi no hay tráfico como ven bueno aquí venden fruta de la región lástima que no voy a la casa si no pues este llevaba fruta de aquí pero pues no ni modos bueno pues esa es la comentaria aquí le damos vuelta por aquí le damos vuelta por aquí y de aquel lado va el río en Papaloapan bueno me pongo yo chica ya voy a estar en las instalaciones y pues ya voy a ponerme noche ¿sale? un abrazote y cuídense adiós 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 adiós